De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. Es la historia de mi barrio. Los saludamos de nuevo en Son Soñando, este programa que quiere visibilizar la historia de los barrios. Acompáñenos a conocer la historia del barrio de hoy. El día de hoy quisimos venir a recorrer el barrio San José y conocer un poco de su historia, en la cual nos encontramos muchas sorpresas y por supuesto recuerdos que motivan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para hablar un poco sobre la historia del barrio San José, lugar donde nos encontramos el día de hoy, hemos invitado a personas que han contribuido de una u otra manera al desarrollo del sector. Por eso nos acompaña Carlos Julio Giraldo en Son Soñando. Continuamos en Son Soñando, este espacio que nos encanta, porque nos caminamos, conocemos los barrios de nuestro municipio y en torno a ellos hay muchas historias por conocer, por contar y por guardar, porque este espacio también está hecho para eso. Para guardar esas miles de historias a través de este programa y a través del archivo de Son Soñando TV, lo que ha pasado en nuestros barrios y cómo surgieron algunos de ellos con unas historias de trabajo comunitario, de superación impresionante. Y los hemos conocido y lo más probable es que los seguiremos conociendo. Hoy estamos en un barrio que personalmente me parece muy atractivo porque es muy calmado, es muy central, bueno, tiene muchas cualidades. Me parece un barrio muy atractivo y es el barrio San José. Y hemos invitado a quien desde hace mucho tiempo también tengo la fortuna de conocer, al profe Carlos Julio Giraldo, quien desde mi infancia, desde mi juventud lo conozco porque estuve en el técnico industrial y ha sido coordinador siempre, fue coordinador en mi época de ese maravilloso colegio y con quien tengo la fortuna de tener aquí a mi lado, profe. Gracias por aceptar la invitación, por contarnos la historia del barrio San José, de su barrio donde nos contaba ahora que usted creció y qué bueno que nos haya aceptado la invitación, profe. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias John Dairon. Le quiero agradecer por la invitación tan amable a título personal que me hace y a título de SonSón TV. Me parece muy importante poder hablar de mi barrio, poder hablar de nuestra historia, porque como tú dices, alrededor del barrio se construye la historia del municipio, se construye la historia de la comunidad. De pronto, en cuanto a fechas no sea muy preciso, pero haré mi mejor esfuerzo para contestar que lo que quieras. Y una de las ventajas es que usted tiene la vivencia, aquí ha vivido, aquí ha crecido, aquí se formó como profesional, aquí vivió mientras trabajaba como docente en el técnico industrial, en su momento como coordinador. Profe, hablemos precisamente cómo era el barrio San José. Digamos que ha sufrido muchas transformaciones, pienso yo desde que tengo memoria que lo conozco al día de hoy, pero cómo era el barrio San José en su infancia. Bueno, lo primero que te quiero decir es que es necesario contextualizar los límites del barrio, para que no se confunda el barrio con la parroquia. El barrio San José abarca desde la calle 10, en el lado derecho, hasta la calle 13, que es esta donde estamos. Y desde la carrera 6 hasta la carrera 9, ese es el marco pues contextual. Desde que yo recuerdo, mi infancia vivía en la calle 11, de la esquina de lo que llamamos el Caney, media cuadra hacia abajo. En frente era el viejo edificio de la Escuela de Artes y Oficios, pero posteriormente fue una escuela de niñas, posteriormente derribaron el edificio y quedó un local baldío que era utilizado para los circos. Cuando venían los circos, era allí donde llegaban. Recuerdo mucho que un 24 de diciembre, ya iba a empezar la función de la media tarde, cuando un globo se atrancó en el mástil del circo e inmediatamente se prendió toda la carga. Eran más o menos 40 personas que conformaban el equipo circense y quedaron sin absolutamente nada de aire, ni bancas, ni carpas, ni utilería, nada, nada. Todo se les quemó. Bueno, eso es como una anécdota de ese sitio. Posteriormente allí fue construida la galería, lo cual le dio al barrio muchísima vida. La plazuela de Henao era un parque muy hermoso, muy arborizado, que ya pues últimamente hemos visto su transformación, habiendo quedado igualmente hermoso. Uno no puede demeritar porque hayan cambiado, que haya quedado feo. No, el parque quedó muy lindo, es muy atractivo. Bueno, la arquitectura del barrio sí ha cambiado mucho, porque eran casas de tapia, eran casas de un solo nivel, de un solo piso, y ya no, ya vemos muchas casas de dos pisos, de tres, incluso hasta de cuatro, que no digamos que irrumpen con la armonía, pero que sí se ve como un poquito distinto. Obviamente te reitero, el progreso hay que dejarlo entrar. Y el progreso es como un bus, el que no se monta en él se quedó y hasta ahí llegó. Mi barrio es muy querido, es de gentes muy tranquilas, es muy solidario. ¿Qué más te digo? Es sano dentro de lo que cabe. Nuestro barrio se llama San José, en honor al patrono de la parroquia, que es San José Obrero. La parroquia está cumpliendo más o menos unos 53, 54 años. Ha sido todo un proceso, su construcción, su actualización, el verla tan bella como la vemos hoy en día. Ha sido el esfuerzo de los párrocos, ha sido el esfuerzo de la comunidad. Te puedo decir que fui acólito de la parroquia en mi infancia y recuerdo que en este sitio había una casetica donde se hacían las empanadas. Yo le iba a preguntar las famosas empanadas que construyeron la iglesia. Claro, es que toda parroquia que se respete fue hecha a punta de empanadas. Y aquí las encargadas eran las señoritas Emilia y Teresa Incapié, hermanas de don Enrique, que era el sacristán. También tuvo una intervención protagónica la señora Elisa Aguirre, todas las señoras de acá del Andén del Frente, doña Lía, la esposa de don Florito Orozco, la esposa de don Jesús Franco, que le llamábamos el Negro Franco, la esposa de don Arturo Álvarez, la esposa de don Miguel Incapié. Es decir, todas las damas de la cuadra se turnaban para venir a hacer las empanadas, a vender las empanadas. Y gracias a esa venta de empanadas, lo que tú ves hoy en día, una parroquia hermosa, bien dotada. Y gracias también al trabajo de los sacerdotes, que ha sido muy, muy asiduo. Los sacerdotes se han comprometido mucho, pero metiéndole de todo un poquito, vemos con mucha preocupación, John Dario, que ya la asistencia a las ceremonias religiosas no está. Da tristeza ver en una eucaristía 15 personas. Pues, en un pueblo tan grande, en un barrio tan grande, con tantas facilidades de acceso. Pero bueno, los tiempos son cambiantes, la cultura es cambiante y nos tendremos que adaptar a eso. ¿Qué más quieres que te cuente? Probe, me decía usted al inicio que tenía muy poca memoria, pero ha dicho unos detalles únicos. ¿Qué tal si hablamos, con su permiso y me disculpa, si quizás me paso un poquito, la familia suya la conocemos como los remaches, el profesor Samuel. ¿Cómo era ser niño en el barrio, con esos hermanos y en ese entorno? Bueno, ser niño en el barrio, como te decía, yo crecí al frente de lo que hoy es la plaza de mercado, la galería. Allí, una tía mía tenía una escuelita privada que se llamaba la Escuelita de Evita. En ese tiempo de la historia, quien no hubiera pasado con la Escuela de Evita, ahora que no era sonzoneño, pues, bueno. Allá el niño entraba de cinco añitos, de seis, y obviamente salía leyendo. Fue una maestra muy reconocida. La traigo a colación porque hizo parte de mi infancia y me marcó en el sentido de lo que sería posteriormente mi profesión como maestro. A ella le aprendí a ser maestro. Bueno, vivíamos allí en una casona muy grande de tapias, un patio de piedras, la entrada también saguanera de piedras, un solar inmenso. Ya me tocó compartir poco con mis hermanos mayores. Compartí mucho con Samuel, con Antonio y con Teresita, que sí vivíamos, pues, como en el mismo núcleo. Pero mis hermanos mayores ya habían emigrado a otras partes, concretamente a Manizales, a Andes, a Gómez Plata. Bueno, los niños de la cuadra de esa calle 11 queríamos mucho a don Jaime Incapié, porque era, por decirlo de alguna manera, el tío rico. Entonces don Jaime nos daba los dulces. En las navidades, en la casa de don Jaime hacían la novena. Y doña Aura, que en gloria esté un ser humano increíble, nos daba el traído del niño dios a los niños de la cuadra. Allá había energía eléctrica, entonces el pesebre era muy hermoso. Tengo los mejores recuerdos de esa cuadra. El 8 de diciembre, don Jaime pagaba para hacer el alumbrado. Y era en tarros de aceite, con trapos y con gasolina. Entonces se adornaba toda la cuadra, eso le veía muy hermoso. En ese tiempo no era por concurso, pero sí era un orgullo sentir la cuadra y ver la cuadra tan bonita. Había mucha unidad. Los vecinos muy queridos, pues te reitero, eran vecinos nuestros, don Jaime Incapié. El dueño del Canel. El dueño del Canel, exactamente. Papá de don nuestro Jaime Incapié. Bueno, vivía también en la cuadra don Tomás Buitrago con su esposa doña Oliva. Vivía, tenía un almacén de cacharros, la señorita Ana Botero. Vivía también don Bernardo Castaño con su esposa. Don Valerio Zuluaga con su esposa, así pues de los que más recuerdo. De allá, de ese sitio, nos vinimos con mi familia a vivir a la calle 12 de esta esquina, una cuadra hacia allá. Porque ya mi mamá y mi tiedita estaban muy solitas. Yo trabajaba en Yarumal, Samuel se iba a casar. Entonces quisimos como una casa más recogida, donde ellas estuvieran más seguras. Pero el cambio no implicó mayor cosa, porque igual de querida la gente allá que acá, igual de queridos los vecinos, gente muy comprometida con la fraternidad, gente muy comprometida con el dolor del otro. Recuerdo mucho en esa cuadra a don Antonio Aranzazo, a don Roberto López, a doña Lucrecia Paneso y don José Incapié, a don, ¿qué más te digo? Don Joaquín Manrique, que vivía acá del otro lado, doña Lilia Manrique, que vivía casi en la esquina, y aquí en la esquina, don Jerónimo Loaiza y su esposa, doña María, enseguida don Miguel Incapié. Bueno, son personas, don Dairo, que marcaron la historia del barrio. ¿Por qué? Porque con su trabajo sencillo, humilde, don Miguel Incapié, por ejemplo, era peluquero. Don Antonio Aranzazo hacía solares y por ahí derecho iba a todos los entierros que había en el día hoy. Personas humildes, sencillas, personas sin envidias, no se veía, don Dairo, peleas, no se escuchaba el vecino insultando al otro. No, era todo muy tranquilo. Entonces, para mí, la época de mi infancia, maravillosa. Si quieres que te haga el referente de los remaches, a mi papá era el único que no le gustaba que nos dijeran remaches. Entonces, nos lo ganamos porque todo apodo tiene génesis. La génesis fue que un hermano mío le gustaron mucho los carros desde muy niño. Entonces, en alguna fiesta, la Virgen del Carmen, él se formó con los conductores. Bueno, llegaron a la plazuela y un señor que se llamaba Don Jesús Sánchez, alias Chungo, le dijo, preguntó que quién era ese niño. Y él, no, pero el pelado se metió ahí, él lava por ahí carros, ¿verdad? Le digo, oiga, hombre, ¿usted quién es? Y yo soy hijo de Ángel Giraldo. Y dijo, ah, pero es tan chiquito y tan feo, remache. Y le echó gasolina en la cabeza y se ganó el apodo para toda la familia. De allá vienen los famosos remaches. Y como en Sonzón, el que no tenga apodo, no es Sonzón, definitivamente. Unos apodos más populares, otros no tanto, pero todos tenemos el remoquete. Y somos felices con el remoquete y todo. Sí, señor. Profe, usted ha hablado ahorita algo de la Navidad, de los diciembre, pero es cómo era vivir en San José en un diciembre, toda esa semana del 24 al 31, o incluso todo el diciembre. La semana del 24 al 31 es más. Desde el 16 hasta el 31 era una fiesta constante porque en el barrio todos los días se hacía la novena en una esquina diferente. Se empezaba acá en esta esquina, entonces hacían un tablado, hacían el pesebre, iba el sacerdote, había un acto cultural, había natilla, había boñuelos, empanadas, sorpresas para los niños. Recuerdo mucho, mucho la Navidad que celebraban, el día de la novena que celebraban en la esquina de la carrera novena con calle 12, que era en cabeza de don Manuel Ospina y doña Elisa Aguirre, que ya fallecieron todos dos. Ellos se encargaban de celebrar ese día con toda la pompa, entonces había sorpresas, como te digo, había regalos, había música de cuerda, de pronto un aguardientico, para los adultos, obviamente, y eso se iba hasta medianoche, era una fiesta muy buena. Como te digo, en cada esquina se hacía cada noche el tablado. Había mucha humildad, no había envidias, no había intrigas, entonces era muy fácil trabajar. Hoy en día ya no. Tú ves, por ejemplo, aunque me aparto un poquito la pregunta, cómo las juntas de acción comunal les da tanta lidia funcionar. Por más que el presidente de la junta tenga poder de convocatoria, la gente lo quiere. Y entonces a la hora de elegir la junta directiva, la gente levanta la mano a la loca. El que sea menos yo. El que nombre menos yo. ¿Cierto? Bueno, las juntas de acción comunal apoyaban muchísimo la Navidad, casi que eran los pioneros. Ahorita, por ejemplo, haciendo como un comparativo, el señor alcalde y la administración, pues de muy buena fe, dan un cerdo para que cada barrio haga su Navidad. Yo fui víctima de eso y por eso te lo cuento. Entonces, en cabeza de tres o cuatro se organiza el cerdo y se hace el zancocho y se... ¿Qué problema? El chicharroncito que me dieron a mí era así. ¿A dónde iría a dar el cordón? Pero no se vio el menú por ninguna parte y así por el estilo. Entonces, eso hace que las personas no queramos pertenecer a una acción comunal. Personalmente, quedé pulgado. Lo que pueda ser por un vecino, lo hago con mucho gusto, pero hasta ahí, sin comprometerme con cosas oficiales. Bueno, y volviendo a lo de la Navidad, pues de alguna manera todavía se celebra por ahí en los barrios la novena y esto, pero ya no tiene tanta pompa ni tanta popularidad como lo era en aquellos tiempos. El 31 de diciembre se hacía el muñeco, se quemaba el muñeco. ¿Un muñeco por el barrio? Hasta por cuadra. Un muñeco por cuadra y eso era muy bonito. No había que echar de pólvora, no era necesario. Bueno, y esa noche la gente se sentaba en las puertas con su mesita y el laborbientico y la fritanga, pues como decíamos en ese momento, hoy en día es el asado, que es muy distinto. Bueno, pero de todas maneras era hermoso y eso ayudó a construir comunidad, fortaleció en su momento los vínculos de unidad y permitió que el barrio creciera. para mí, digamos, como que de cierta manera, desde diferentes puntos de vista, el centro, pues geográficamente hablando no es, pero desde otros puntos de vista sí lo es, la parroquia San José se convierte en el centro de la iglesia. Quizás a usted no le tocó mucho, profe, pero ¿cómo se construyó este templo? Hablemos un poco que era aquí, esta era una manga, ¿cómo fue? Quizás si conocemos la idea de cómo llegó aquí el templo. Si vieras que sí. Tengo noticia de que acá era un predio baldío, era una manga y era como hasta con una laguna buena. La parroquia la iban a construir dando el templo, iban a construir dando el frente hacia la carrera séptima, o sea, del Olímpico para arriba. Pero finalmente decidieron porque como más firme este terreno, como más bien ubicado, bueno, como te digo, a punta de empanadas. Era primero una casetica chiquita acá donde está la casa cural y empezaron a construir el templo pasito a poco y la primera devoción fue al Señor de las Misericordias los lunes. Lo más particular era que el saberdote que nombraron en ese momento, el padre Flavio Velásquez, hacía el lunes al Señor de las Misericordias y la imagen no estaba. entonces no la imaginábamos. Bueno, cualquier día la gente llegó a la misa de la mañana, 7 de la mañana, cuando un crucifijo encima del altar, el crucifijo que hoy besen el altar y les dijo y les dijo cómo amanecieron vea el muerto que tengo aquí y ustedes lo tienen que pagar si no, le meten a mí a la casa. Él no sé de qué manera logró traer la imagen del crucifijo para colocarlo allí y puso a la gente a que la gente lo pagara. Bueno, la parroquia fue creciendo, trajeron posteriormente la imagen de la Virgen Dolorosa y las señoras de la parroquia, todas las señoras de la parroquia regalaron sus joyas de plata para que le construyeran la diadema y el corazón que son hermosos ustedes. Bueno, un señor que se llamaba don Marco Gaviria, dientista de oficio, vivía de la esquina de la calle en la carrera calle 12 con carrera 9 en la esquina, allí tenía su odontología, vivía con su señora madre, doña Teresita Valencia, ese señor tenía en la casa una pequeña capilla con todos los arreos, todo lo que tiene debe tener un templo y ya cuando él, cuando murió la mamá que él se iba a ir a vivir a otra parte, le donó a la parroquia todo lo que él tenía, las imágenes, el pesebre que yo recuerdo, la palangana la palangana y la jarra para el lavatorio de los pies del jueves santo, una custodia, un cáliz y un copón, algo así, unas vinajeras y mesas de madera muy lindas que él tenía en ese oratorio, entonces, él fue un benefactor grande de nuestra parroquia, y las señoras del frente, como te digo, las señoras del frente del templo, ellas eran las abanderadas pues en el mantel, el primer mantel que lució el altar bordado, lo bordó doña Carmen Alarcón de Rincón, alias la mamá de hueso, para que me entiendan, bueno, la parroquia no ha sido la más rica de todas, pero tampoco la más pobre, pero San José sí ha sido pues como algo de malas, porque, por ejemplo, en la fiesta de San José poca asistencia de la gente, los saberdotes hacen mucha convocatoria, pero, no, la gente no respondemos, yo el primero seguramente, no respondemos al llamado, y entonces uno ve con pesar como la actividad religiosa se va deteriorando y los saberdotes se sienten maniatados, pues, ¿qué hacer? ¿cómo motivar? ¿cómo? ¿qué más hacer? ¿cierto? La parroquia espiritualmente muy fortalecida tiene no solamente el centro como tal que es el templo y representado pues en sus saberdotes, sino también los hermanos de Jesús de la Misericordia, las hermanas del FIAT que también pertenecen a nuestra parroquia, un grupo de laicos comprometidos con las actividades de la lectura, de los grupos apostólicos y demás, pero nos falta más compromiso, yo pienso que si hubiese más compromiso con la parroquia el barrio sería todavía más unido y podríamos hacer un cambio. bueno profe, ya hemos hablado a grosso modo un poquito de la historia del barrio Sabucé, de su centro que es la parroquia, de todas esas cosas maravillosas y bonitas que podemos encontrar en el barrio, ¿qué habría por mejorar? ¿qué hay por mejorar en Sabucé para que sea el base de vividero perfecto del municipio? Yo diría John Dayro que Sonzón es el vividero perfecto, es el pueblo más querido del mundo, más solidario, eso sí, es el pueblo más chismoso del mundo, pero ¿qué le hace? Vivimos bien así. ¿Qué hay por mejorar? Primero, solidaridad, segundo, respeto por las diferencias, cada cual, me van a perdonar los televidentes y tú también, cada cual tiene derecho a vivir como le hagan, con tal de que no se meta contigo ni conmigo, que cada cual haga lo que quiera, pero dejamos de comer en el propio plato por mirar qué está comiendo el otro, entonces no, eso es lo que nos daña. A las autoridades, a quien competa un llamado muy respetuoso, la seguridad pública y ciudadana, me daba tristeza ayer cuando John Dayo nos contaba en el noticiero que habían atracado a dos ancianos, cuyos nombres no viene al caso mencionar, pero que todo el mundo sabemos quiénes son, cómo es que los aporrean, cómo es que casi los masacran a media cuadra de la plaza y entonces que nadie vio, nadie, por Dios, qué está pasando, toquémonos, en la esquina de la calle 12 con carrera novena, una cuadra hacia arriba de la esquina de la calle, en la calle una cuadra hacia arriba del sitio donde estamos una cuadra a la izquierda, ha habido cualquier cantidad de accidentes porque pasan los carros a toda carrera, pasan las motos a toda carrera porque algunos motociclistas creen que la motocicleta vuela y eso no vuela, eso corre por la calle, pero no vuela. Necesitamos urgente un policía acostado allí y si no quieren mandarnos un policía pues poner un policía que nos manden un tránsito hasta muy elegante nosotros con un tránsito ahí en la esquina. Por favor, señor alcalde, a quien le competa esta situación necesitamos ese policía en esa esquina para evitar tantos accidentes. Le puedo decir que en lo que llevamos del año mínimamente tres accidentes hay John Dyer y graves todos ustedes entonces pues hace falta que nos den una manito como dicen las señoras una manito de gato y nos pongan allá ese policía que les cuesta dicen que vale mucha plata hay cosas más costosas y sin embargo se hace y eso me cuestiono. Bueno, que te digo sí, como más presencia de las autoridades y que nos tengan en cuenta que se nos pregunte que se nos diga muchas gracias por traernos los eventos a la plazuela de Henao que también es un punto de convergencia del barrio un sitio muy lindo muchas gracias por haber arreglado esta carrera esta calle 13 quedó muy hermosa pues con el acceso al hospital en fin muchas cosas buenas que tampoco se pueden desconocer yo eso es lo que eso es lo que es nuestro barrio eso es lo que es nuestro son son porque cada barrio tiene un pedacito de la imagen gracias profe por contarnos estas historias tan bonitas esas anécdotas y tener tan buena memoria y tanta lucidez por contarnos un poco en torno al barrio San José un barrio que personalmente me encanta tiene como un aire de mucha tranquilidad se respira mucha tranquilidad en el barrio profe Dios le pague por estar acá y por acompañarnos a ustedes muchísimas gracias por haberme permitido estar en este espacio y siempre es un orgullo ser hijo de Sonzón y lo mejor de eso no son la gente muchas gracias para usted yo le pago un feliz no son no son Hoy en Sonsoñando queremos contarle la historia de Enrique Incapié, un hombre que entregó su vida al barrio San José y a la parroquia. Sonsoñando, conociendo las historias de nuestros barrios, pero además de esas historias, esas personas, hay personas que ayudaron a construir no solamente quizás un edificio, sino también a veces hasta todo un barrio y mucho de ese barrio se le debía a esas personas. Hoy, pues, hablo del día de hoy que estoy realizando esta entrevista, pero también cuando estoy realizando este programa, tengo la fortuna de encontrarme con alguien que a veces, por descuido de uno, como periodista y como sonzoneño, no es juicioso y no lo hace, y no conocía a Don Enrique Incapié Villegas. Y grabando en el barrio San José he conocido historias maravillosas de la calidad de persona que era y del artista que era. Y, pues, para recordar a Don Enrique su trabajo en la parroquia San José y cómo él aportó no solo a la construcción de la parroquia, sino también al fortalecimiento del barrio San José, tenemos el honor de estar con su hija, Doña Blanca, una magnífica conversadora con quien he tenido la oportunidad de estar en otros espacios, como San Vicente, por ejemplo, y nos va a hablar un poquito de su papá, de Don Enrique, Doña Blanca, y hablemos de ese trabajo que él realizó en la parroquia San José, cómo ayudó a construir ese templo con las hermanas de Don Enrique, con las amigas, bueno, con las vecinas, con todo mundo, ayudaron a la edificación de lo que hoy vemos nosotros, y a veces como iglesia y entramos allá, y no nos tomamos a veces la molestia preguntarnos cómo llegó la parroquia acá, y es a personas, a muchas personas como Don Enrique, que trabajaron muy duro, no solo por el templo, sino por el municipio, ahora estábamos hablando de ese trabajo con Don Rómulo Carvajal, de ese trabajo por la fiesta del maíz, de ese trabajo inalcanzable por Sonzón, porque fue, creo yo, de lo poquito que conozco, de esas personas que entregó su vida por Sonzón y por su gente. Bueno, doña Blanca, sin más carreta, y usted la importante, hábleme de su padre Don Enrique, ¿cómo era ese trabajo de él en la parroquia San José? ¿Usted qué recuerda de él? Mira, yo del barrio San José sé muy poco, porque nosotros no pertenecíamos al barrio San José, pero sí conozco mucho del barrio San José, del barrio San José y sobre todo de la parroquia de San José. La parroquia de San José, en sus inicios, que dicho sea de paso, la promotora de la parroquia en sí, fue Raquel Giraldo de Vélez, mi suegra. Ella promovió esto porque primero la parroquia de San José no iba a ser ahí, sino en Buenos Aires, pero entonces ya se dieron las cosas y empezaron ahí con una cantidad de apóstoles, porque fueron apóstoles de la construcción de la parroquia de San José. En la parroquia de San José trabajaron, por ejemplo, mis tías, Teresa y Emilio Capié, hermanas de mi papá, allá hacían las obleas para las hostias, allá lavaban los corporales. Usted no se imagina la delicadeza, el respeto con que esas mujeres llevaban los corporales para lavarlos en la casa con agua filtrada. ¿Cuál era el respeto a la Eucaristía? Lavaban los corporales y esa agüita se la echaban a las matas, ya no botaban esa agüita. Y Teresa era muy graciosa, la tía era muy graciosa, decía, con esta agüita me froto las manos porque esta es agua bendita. Y realmente era agua bendita, era agua bendita. Allá hicieron el primer costurero de San José, el primer taller de San José, que hacían ropita para los pobres, lo hicieron en la casa de ellas. Había una cantidad de señoras que iban a coser, muchas, pues ni modo de hacer la lista, porque son muchas, todas las vecinas y los vecinos de San José pusieron el granito de arena para esa construcción. Todos, 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 sin escatimar esfuerzo, ni escatimar dinero, nada, todos. Era una comunidad emprendedora que querían levantarle la casa al señor. Mi papá trabajó 34 años con don Rómulo Carvajal en el taller de imaginería que él tenía. De don Rómulo mi papá aprendió mucho porque fue su único discípulo. Aprendió mucho y era muy, mi papá era muy, ¿cómo te digo?, muy artista. Mi papá era muy artista y era todero, era todero. Él arreglaba la madera, él le ponía el yeso, él pulía, él bruñía, toda esta cantidad de cosas que le aprendió a don Rómulo. Luego de la muerte de don Rómulo, que se desapareció del taller, mi papá se lo llamaron, no, nada, ni lo llamaron, él se ofreció a la parroquia de San José porque los nexos de mi papá con San José eran desde muy chiquito, desde muy chiquito porque él decía mi padre San José, él no decía San José como dice uno, San José, no. Él era mi padre San José, muy devoto de San José. Entonces empezó a ser parte de ese conglomerado ciudadano que eran las calles, las carreras anexas a la parroquia y empezó a trabajar allá. Tiene, pues nosotros tenemos una cantidad de anécdotas de mi papá como trabajador de la parroquia. En mi casa había una escalera muy grande, mi mamá decía, Enrique, ¿dónde está la escalera? En San José. Inesita le decía a mi papá, mi mamá Inesita, ¿usted por qué no me regala un mantelito para la parroquia de San José? Pero el más bonito. Inesita, vea, yo me voy a llevar estos pocillitos porque allá vendían tinto por la mañana. Y no hay sino los que llevó doña Raquel. Entonces esos pocillitos eran llevados de mi casa. Enrique, ¿dónde está la mesita de aquí? Y dijo, no, la mesita está en San José. El florero Enrique, no, esto es... Todos los de mi casa, todos los de mi casa era para San José, para San José. De todas maneras, él fue una persona muy interesante en medio de esta... en medio de esta... de este conjunto de personas. Colaboradora al máximo. No tenía un peso, pero si 50 centavos tenía, era para San José. De manera que nosotros guardamos un gran recuerdo de mi papá como colaborador de San José. Él era el que hacía los arreglos allá en San José. Él era el que arreglaba la lámpara. Él era el que... El todero. El todero, porque papá fue todero. Fue todero. Como te digo, sí tenemos un gran recuerdo de la vida y la obra de mi papá. Y a él le tocó la construcción del edificio como tal del templo. Claro, claro. Claro que sí. El padre Saúl Betancur, que fue el que diseñó la parroquia y la casa cural de San José, lo quería mucho. Y decía, ve Enrique, ¿cómo hacemos estas escalas? Padre, ¿pero cómo se le ocurre que cómo se... Diga usted, dijo, no, a esto hay que ponerle alambre o hierro. Usted sabe mejor, usted sabe mejor, Enrique. El padre Saúl, le decía a mi papá. A él le tocó la construcción, le tocó... pues todo, todo, el principio de la parroquia. ¿Y fue el primer sacristán cuando ya se inauguró el templo? No, no, no. No fue el primer sacristán porque allá era Don Horen, como era tan pobre. Como era tan pobre, entonces, era Don Horen. ahí el padre les daba cualquier cosita de las limonitas y todo, después sí le dieron un salario de cuatro mil pesos para que no quiera. O sea, que su papá al inicio estuvo sacristán y después ya con el sueldito. Sí, sí, sí. ¿Y hasta qué año, en qué año inició, en qué año terminó de sacristán allá? Pues yo, mi papá, pues no, no le sé la cuenta matemática, no, pero sí fueron 14 años, 14 años que estuvo allá en la parroquia de San José. Mi papá se murió un jueves santo, el miércoles santo, el jueves santo. Un jueves santo, él hacía la Semana Santa, él le heredó a Don Rómulo la hechura de los pasos de la Semana Santa y se murió un jueves santo. Entonces, el viernes no hacían, pues, eucaristías, no, no, no hacían eucaristías. Y como yo trabajaba en la curia y tenía rosquita con el padre Alfonso, el obispo, entonces, él me llamó, pues, a Bea, que supe que se murió Enrique y toda esa cosa. Bien pueda, ahí mando la autorización para que le hagan el sepelio a Enrique el viernes santo. Y a mi papá le hicieron el sepelio, el viernes santo, por autorización del señor obispo. Él, ¿qué más te cuento? Y yo, mi papá, tantas cosas, tantas cosas, tan maravillosas que se hicieron, que se hicieron, imagínense que, él tenía, a ver, a él le dieron de, de, de una platica de unas acciones, pues, son anécdotas que yo recuerdo con mucho cariño, con mucho cariño y con mucha dedicación y con mucho amor. le dieron 250 mil pesos en esa época, era un capitalazo. Sí. Y él puso unas acciones en Coltejer, hola y nosotros tan pobres, pues, porque éramos de clase media y mi papá, los dividendos de esas acciones se las metió a San José. Ustedes se pueden imaginar, entonces, Enrico, usted ya fue por los dividendos de las acciones, uh, mi hija, y con eso ayudé a comprar el copón y con eso ayudé a traer el santo sepulcro y con eso las baticas para abrir. Imagínense, mi papá era San José, un santo patriarca. Mejor dicho, su vida se la dedicó a San José y parte de lo que hoy es el templo se le dio a personas como Don Enrique. Sí, 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 claro que sí. Como les dije anteriormente, fueron una cantidad de vecinos y de personas que aportaron parte de su vida a la construcción de la parroquia de San José. Bueno, doña Blanca, muchas gracias por contarnos un pedacito de la historia de su papá que se convierte en un pedacito de la historia de Sonzón y del barrio San José. Que son muchas malas historias de Don Enrique. No, 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 no. Pues es que este es un pedacito de lo que fue. Un pedacito. Que en este caso es un pedacito de la historia del barrio San José. Tío Le Pag, muchas gracias por recibirme. Sí, con mucho gusto. Yo admiro mucho porque esto es conseguir la memoria histórica de un pueblo que no va a morir nunca. La ciudad que decidió no morir. entonces como yo he sido tan apegada a las cosas antiguas y a la y a todas me parece maravilloso que rescaten que rescaten muchas veces del olvido esta cantidad de memoria histórica para que dentro de unos años no digamos dos o tres años no, porque los muchachos de ahora ni las muchachas se interesan por todas estas cosas. pero que el día de mañana tenga Sonsón el legajo de la parte histórica de Sonsón. Y que no dejemos morir la vida y la historia de personas tan interesantes y que aportaron tanto a nuestro municipio como don Enrique. Bueno, doña Blanca y yo le pago y esperamos vernos y charlar en otro momento. No nos olvide. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Estas son cosas que yo las digo con mucho afecto por mi familia, por mi papá especialmente y por Sonsón. Sonsón porque a pesar de todas las cosas que han sucedido y que han ido evolucionando Sonsón ha sido mi cuna Sonsón ha sido mi historia Sonsón ha sido mi vida. Sonsón Sonsón Hemos llegado de barrio voy caminando conociendo historias que no has escuchado ven que te estoy esperando de barrio en barrio voy caminando conociendo historias que no has escuchado ven que te estoy esperando es la historia de mi barrio es la historia de mi barrio es la historia de mi barrio Gracias por ver el video